Vamos por Alexander, vamos, mira, ya está, mira, ¿por qué? No sé, me voy a caer, pues sí, pero solo son mitos, ahí no te espantan, ¿por qué decís vos que sí? No sé, no tengo miedo, porque está solitario No hombre, dale, uy, ahí hay gente ¿Por qué tenés miedo? No sé, pero tengo miedo No hombre A mí me han dicho que aquí a su ¿Quién te ha dicho? La gente Va, dale, pe ¿Qué uso? Sí ¿Usted va a ir, pe? Sí, voy a ir a acompañarte o a circo solo No Vamos, pego Toma, güey ¿Estás venido aquí, pero no? ¿Ah? Nunca ha venido aquí Bien Pero yo quiero intentar venir a medianoche aquí ¿Por qué? Vamos hombre, vamos, vamos Pues si no te digo güey, o el espanto es No, ahí no es Alexander Ahí no es Alexander Ahí no es Alexander, aquí ve Aquí ve ¿Y por aquí qué? Ahí no Rodrí aquí, vamos aquí ¿Por dónde? Aquí Sí ¿Por qué te da miedo? ¿Por qué? ¿Por qué te da miedo? No ¿Por dónde? No, hombre, aquí ¿Aquí? Aquí Aquí Oye Oye Oye, como supa Oye Allá adentro, zumba Oye Oye Vamos ¿Ah? Vamos, pero despacio Oye, oye Como zumba ahí adentro ¿Andas solitos? 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 ¿Por qué? ¿Ah? Hasta aquí ¿Nunca has venido aquí? ¿Vos me dijiste que te trajera aquí? Sí Para ver qué Porque yo te conté Pero Pero vos me dijiste Vamos, yo tengo valor Entonces ¿Dónde está tu valor? ¿Ah? No Una gran serpiente Vamos a llegar aquí ¿Qué harías? No 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 Ay Uy ¿Qué? No 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 ¿Vas a subir? No No, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Tenés miedo, güey? No, hombre Si no hay nada Vamos Subió, hombre ¿Por qué me pediste que te trajera aquí? ¿Vos me dijiste? Quería verte cerca ¿Vamos, güey? ¿Vamos, güey? Hay para extender Vamos, güey Vaya ¿Qué tenés miedo? ¿Por qué tenés miedo, güey? ¿Qué sentís? No sé No te vas a subir ¿Ah? No te vas a subir, güey Pues sí ¿Solito? No Pero me han espantado aquí ¿Ah? No, hombre ¿Cómo te vas a ir para abajo? Venite Uy ¿Ya viste? ¿Qué? Si yo voy a desaparecer Cállate 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 Cállate, güey ¿Viste? Sí ¿Tú mañana no vas a subir, güey? Venite, hombre Voy a abrir Vení ¿Usted cómo ha venido aquí? No espanta, hombre, Alexander Anda No Allá ve los cuartos No, hombre Anda ve los cuartos No, hombre Allá arriba más terrible ¿Por qué más? Anda ve los cuartos aquí Anda, hombre ¿Ah? Vamos Anda Anda Va a pasar, pues, pasa Yo Jamás te había visto Que sos tan miedoso Vamos, hombre Vamos Vamos, vamos ¿Dónde hay gente? Allá Vaca ¿No te enseñes? ¿No te enseñes? ¿Han venido vacas arriba? Sí ¿Vas a subir arriba? No sé qué es usted ¿Ah? No sé qué Vamos Vamos arriba Vamos a tirar ya Todos ustedes decían Tantas como miedo, Alexander Vamos Vamos de arriba Vamos porque nos va a terminar El tiempo del video Vamos Maldito Mieres Tener miedo, Alexander Uy, no vos Venimos a medianoche aquí Sí ¿Ah? Cállate Bien, hombre Ven, vamos Pero me trae cuando estoy durmiendo Tú Pasa, pasa, pasa Vaya usted Dale Fuerte Fuerte, ven Ya, tiene Vamos a tirar abajo Tú, ma ¿Qué es eso? Anda No, tú Alexander, apúrate Anda, ve No, anda, vos Anda, fin No, me anda Apúrale, fin Vení Anda, ve Anda, ve Anda, ve Ese agujero Dale, pe Dale, dale, dale Vos, Alexander Sí, me respeto Qué miedo tenés, man Vaya ¿Qué? Vaya Vaya Anda, ve Los cuartos, ve Ya, mira Estoy bien De aquí No estoy bien Tu madre Entra, hombre Tienen escrito cuartos Anda, ve Entra Alexander, vos Sí sos miedoso, man Mira ¿Qué tiene ahí? Ajá Entra, ve Una hamaca aquí Entra, ve Entra Ya O sea, Alexander Sí tenés miedo, Alexander Anda, ve Ya 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 Es de Alexander Es de Alexander Bueno Aquí estamos, amigos Ya Para terminar este video Que este Alexander Es demasiado Miedoso Miren Yo no Nunca pensé Que él era así Vos, Alexander ¿Por qué tenés Tanto miedo, ve? Tienes corto espíritu Eso es, va Tienes corto espíritu Y aquí estamos En la cima De un bordo Mira Me tiro Porque sos así Pura tumba Mira Pura tumba Sí Bueno Entonces vamos a dejar este video Por acá Ya vi que Alexander Sí es miedoso Opinen ustedes Dejen su comentario O sea Que vos solito No te atreves a venir acá Ahorita sí Tal vez ¿Ah? Tal vez ¿Seguro? Yo te he visto Cuando no conocían ¿Y a medianoche? ¿Ah? Una cruz Una cruz Tuca Bueno Entonces nos vamos a despedir Gracias amigos Por ver este video Nos vemos En un próximo video Adiós Ahí se van a decir adiós Peña Y está con un miedo Andas ya Adiós No 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 Gracias.